Feliz día del emprendedor provincial, para nosotros la verdad es un orgullo, es un gusto recibirlo en nuestro sitio. Quiero agradecer a todo el equipo de nuestro ministerio, yo siempre lo digo, que Catamarca es una economía social y política de Estado, y eso es gracias al equipo, gracias a la gobernadora, que piensen ustedes. Tuvimos una jornada de trabajo, de charla, de juego, nos divertimos hasta más no poder, la pasamos de 10, realmente muy agradecida. Me encantó, me voy contenta, todas las actividades que tuvimos, fantástica, y le agradezco a la gobernadora por dar esta oportunidad a la gente del interior. En este tiempo complicado, difícil, sabemos y estamos convencidos que el motor de la economía son ustedes, así que muchísimas gracias y feliz día del emprendedor provincial.